La Iguana.tv Salió de terapia intensiva, vamos a darle una bulla y una fuerza al gran basquetbolista Gabriel Estaba. Lo estamos apoyando en todo para su recuperación y estoy seguro que pronto estará en las canchas de baloncesto otra vez. ¡Que viva Gabriel Estaba! ¡Que viva! La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.